Nos encontramos acá nuevamente para recibir nuestras clases virtuales de parte de Casa de la Cultura. En el día de hoy vamos a trabajar una técnica muy importante que es la técnica del estarcido, la cual consiste en estampar sobre la superficie de un dibujo que se encuentra en una plantilla perforada, echándole un poquito de pintura, ya sea con un pincel, un trapo o un cepillo de dientes. Esta técnica nos va a servir muchísimo para la decoración de espacios y de nuestros dibujos. Para esta técnica necesitamos los siguientes materiales que son un platico de icopor, un cepillo de dientes previamente lavado y desinfectado, vamos a utilizar también unas tijeras, nuestra hoja de trabajo, vamos a utilizar otra hoja adicional. Además vamos a utilizar vinilos en diferentes colores, como lo son el rojo, el verde y el azul. Vamos a utilizar estos colores, puede que los utilicemos todos, como puede que solamente utilicemos uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a elaborar nuestra plantilla. En este caso yo voy a hacer una plantilla en forma de corazón. Ustedes pueden realizar una plantilla que les resulte hacerla más fácil. O si tienen un dibujo previamente en casa, podemos recortar la silueta del dibujo y utilizar este como plantilla. Para hacer nuestro corazón, yo voy a doblar mi hoja en dos y desde la puntilla voy a hacer la forma de medio corazón. Bueno, en este caso yo tengo mi corazón. Esta va a ser mi plantilla. La forma de un corazón. También podemos utilizar la figura que obtuvimos de nuestro corazón, que es esta. Y también la podemos trabajar como plantilla. Así de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos en nuestro platito de icopor a echar un poquito de pintura. Voy a utilizar la pintura de color rojo. Vamos a utilizar una pequeña cantidad para que la pintura no sea desperdiciada. Luego vamos a untar nuestro cepillo de dientes en la pintura. Y con nuestro dedo vamos a hacer este movimiento para arrojar la pintura encima de nuestra plantilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra plantilla encima de la hoja y vamos a esparcir las gotas de pintura. Así de esta manera. Lo vamos haciendo así. Cuando ya no tengamos pintura, nuevamente introducimos nuestro... Lo vamos a hacer con la plantilla que ya perforé y con la figura que nos quedó acá de nuestro corazón. Para observar las dos formas en las que podemos hacer este trabajo. Espero que su trabajo les quede muy bonito. Y veremos. Vamos a ponerlo nuevamente. Las figuras encima de la hoja y vamos a echar la pintura encima de esta. Así, como lo estamos viendo. El movimiento con nuestro dedo. Listo. Yo solamente voy a utilizar mi pintura de color rojo. Voy a limpiarme mi dedito. Y voy a quitar las dos plantillas que he utilizado. Y miren qué lindo nos ha quedado nuestro dibujo. Además de este dibujo... Además de este dibujo, ya yo tengo otros ya elaborados. Acá tenemos este, miren. Son las vocales. Con plantilla perforada y con la figura que ya obtuvo anteriormente. Vamos a ver acá otro trabajo. Acá tenemos el número uno y un corazón. Lo tenemos de las dos formas en las que la podemos elaborar. Muy bien, entonces espero que ustedes realicen su dibujo. Que tengan el acompañamiento de sus papás. Y espero sus evidencias. Que estén muy bien y recuerden quedarse en casa.